¡Larín, te voy a dejar aquí en las piscinas, pero tenés cuidado! ¡Sí, papá! ¡Una piscina! ¡Nos bañamos! ¡Sí! ¡Amiga, tomemos el sol! ¡Larín, ya es tarde! ¡Vámonos! ¡Sí, papá, vámonos! Pero mañana quiero volver a jugar con mi mejor amiga. ¡Larín, pero si todo el tiempo estuviste jugando solo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Qué raro, ya no está! ¡Vámonos ya! ¡Larín! ¿Y por qué no estás trabajando? ¡Mamá, pero es que se acabó la arena! ¡Lo que pasa es que no me pedís arena! ¡Mirá cuánta tengo aquí, ve! ¡Cuánta más arena necesitas! ¡Pero ya no hay cemento! ¡No te preocupes, Larín! ¡Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites! ¡Pero la grava! ¡Esa sí ya se acabó! ¡Que necesitas grava! ¡Aquí tengo demasiada grava! ¡Cuánta más necesitas! ¡Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla! ¡Que no hay agua! ¡Mirá cuánta agua tengo aquí! ¡Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron! ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? ¡Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba! ¡No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento! ¡Je! Yo mejor me pongo a trabajar, porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. ¡Ey, Larín, hagámosle una broma al policía! ¡Ajá, y qué broma! Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija. Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo. ¡Y sí, sí, démosle! ¡Listo, terminamos! ¡Vaya, ahora tapémoslo con la cobija! ¡Vaya, ya estuvo, llamemos al policía! ¡Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija! ¡Está bien! ¡Vaya, ya estuvo! ¡Imposible! ¡A ver, pase otra vez! ¡Sí, pero van a ser otros 100 dólares! ¡Sí, se los pagamos, no importa! ¡Va, está bien! ¡¿Cómo lo hizo?! ¡Eso es imposible! ¡Ahora voy a probar yo! ¡Ay, tengo ganas de echarme un pedito! ¡Pero aquí está mi novia y mi suegra! ¡Y no vaya a ser que me escuchen! ¡Pero yo ya no aguanto! ¡Me lo voy a tirar suavecito! ¡Uy, sonó duro! ¡Molly, salte de ahí! La suegra ya ni escucha bien, piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro ¡Molly, te estoy diciendo que te salgas! Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar ¡Molly, que te salgas! ¡Si no, este hombre te va a cagar! ¡Larín, jugamos pelota! ¡Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando! ¡No, hoy no! ¡Ahí te va! ¡Gol! ¡Ey, no se vale, no estaba listo! ¡Pero si yo te dije que ya iba a tirar! ¡No estaba listo! ¿Y por qué me pegás? ¡Yo te voy a aventar el tele! ¡Me la vas a apagar! ¡Ah, con que sí! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá, solo estamos jugando pelota Nada, mamá Nos estamos divirtiendo con mi hermanito Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín ¡Larín, a comer! Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer ¡Larín, a comer! ¡Sí, mamá! ¡Pero antes de comer voy a recoger mis canicas! ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? ¡Ay, Dios santo! ¡Al fin me escuchaste! ¡Larín! ¿Cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Vaya, Larín Cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco Nos van a cobrar el pasaje ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Y cuántos años tenés, niño? ¡Cuatro! ¿Y cuándo cumplís los cinco? ¡Ah! ¿Cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando Y encuentro un letrero que decía Se hacen cartas a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara ¡Ah! ¡Luz! ¡Ah! ¡Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah! Que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos ¡Perfecto! ¡Ah! Y un biberón para el chiquito ¡Vaya! Aquí está su carta Son diez pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien No se preocupe Ahí le voy a regalar la carta ¡Que yo le dé veinte pesos para su pasaje! Está bien Te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito Aquí la tengo Abuela Pero está arrugada Y tengo que plancharla ¡Ah, sí! Ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre ¡Oh, sí funcionó! Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Cómo no sos a vos el que te toca lavarla! Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! ¡¿Quién me pediste, Larín? ¡¿Qué me sucede, no?! ¡¿Qué me cuesta lavarla?! 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 Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No! Pon el dedo, te le voy a echar agua ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma ¡Ay, te duele! ¡No lo jale más! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás ¡Sí, sí! Con eso pueda que salga ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos ¡Ay, mi dedito! A mí me gusta comerme la cáscara de los bananos ¡Mmm, qué rica es! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! ¡Mmm, qué rica es la cáscara! ¡Mmm, qué rica es la cáscara! Larín y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? ¡Sí! Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, vamos a la habitación ¡Ay! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! ¡Ya vine! ¿Qué hizo? Deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después A mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya estás grandecito Para hacerlo por tu propia cuenta Me estás regañando ¿Cómo me regañaba mi mamá? Parece que me casé con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste Tomando con los vagos De tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir Que mi mamá todo el tiempo Me estuvo entrenando Para este momento Como cuando de pequeño Te le corrías a tu mamá Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro Porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín, detenete Porque si no te va a ir peor Ay Dios Por lo que más quieras Detenete ahí, Larín No mamá Perdóname Perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido Te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Ya me voy, amor Que te vaya bien, mi amor Cornudo Ve ¿Y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente Cornudo ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa A ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle Que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme La gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente Cornudo Y aparte de cornudo chismoso Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? Ay, no ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Vamos a otro lugar, pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Ay, vámonos a otro lugar, pues Está bien Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? Que Aquino ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime cómo te llamas Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Ya vine, ya vine Ya vine, tía Que bien, hijito Entra Ay, no Ahí viene mi primito Y este mucho me trata mal ¿Qué pasó, insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín El mucho me trata mal No, eso no lo creo Si es el hijo más bien portado Que tiene tu tía Yo sabía que usted no me iba a creer, mamá Pero para que me crea Escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga Usted va a escuchar bien Cómo él me trata Va, está bien Ay, se me acabó la pizza Pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua para que te bañes Porque al parecer no te han bañado Larín, ¿por qué tratás así a tu primito? Tía Yo no te creí así, Larín En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas Tenés que saber que todos somos iguales Y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos con las demás personas Sí, tía, tiene razón No lo vuelvo a hacer Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime Y ahora, ¿qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien, mamá Ahora les voy a enseñar a hacer un mango curtido Este día vamos a tener de invitado un loco Mango, 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 mango Primero pelamos y partimos los mangos Mango, mango Después de lavarlo lo echamos al recipiente Le echamos chile Para que nos arde el alma cuando vayamos al baño Más mango Le echamos limón Más limón Le echamos sal Y le echamos más agua para que baje la sal Consomé de pollo Salsa inglesa Le agregamos más agua Y lo dejamos reposar por varias horas para que quede bien curtido Conforme vayan pasando las horas se va a ir curtiendo más Ustedes lo sacan y ya afuera le pueden agregar más sal Limón, chile, lo que quieran Y se lo comen Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refre y agua No voy a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? ¿Cree que me puede cortar unos cocos? ¡Por favor! Claro que sí, mi amor ¡Vecina! 11 minutos después ¡Vecina! ¿Cuántos cocos me dijo que quería? ¡Dos, vecino! ¡Dos, vecino! Todo lo que tengo que hacer por esta vecina ¡Ahí va, vecina! ¡Ahí va! ¡Gracias, vecino! ¡Gracias! ¿Cuántos más? Yo solamente Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo Lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí debajo del colchón ¡Gracias, mamá! ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también Porque usted es muy desordenado Aquí está, hijo Mamá, pero esta camisa está toda jada ¡Ay, hijo! Ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá, ¿y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados Aquí están, ve ¿Y mi maletín? Aquí está Aquí lo tengo listo, ve Hoy solo falta, mamá Que digas que tienes la televisión ahí Obviamente Aquí lo tengo también Porque si no, no hacen sus deberes Por estar viendo tele ¡Aquí está, ve! Dios santo, mamá Eso parece ropero y no cama ¡Ya vine, tía! ¡Hola, sobrinito! Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No voy a hacer que me las arruine No voy a hacer que me pida Que juguemos play ¡Mi pistola de burbuja! Ya no la uso Pero no se la quiero prestar ¡Mi dulce! ¡Hola, primito! ¡Miramos tele! No, el tele mi papá Me lo vendió por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbuja? No la tengo Se me arruinó Y mi mamá la echó la basura Y dulces no tenés que me regalen No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Larín, ¿qué hacían los dulces? La pistola Y el tele debajo de la cama y el sillón ¡Ah, prestarme los juguetes! No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar ¡Ah, no! Vos prestárselo a tu primito No quería En esta vida Hay que aprender A no ser egoísta Ahora les voy a enseñar A hacer Paletas de chocolate Casera Vamos a utilizar Crema de leche Chocolate Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate En el vaso Luego nos metemos A la refri Hasta que se endure El chocolate Lo batimos Lo echamos A nuestros vasos Y lo volvemos A meter al congelador Luego que están duros Le echamos chocolate Para sellarlo Luego de que ya se congeló El chocolate de arriba Las despegamos Bueno gente De esta manera Les tiene que quedar Están bien congeladas Porque las metí arriba Así que ahorita Las voy a probar Riquísimas Amor Invité a mi patrón A almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre Invitar a tu jefe A almorzar Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles Y frijoles pasamos Vamos a quedar mal Ante él Tranquila amor Vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón Yo te voy a preguntar Que qué hay de comer Y tú me vas a decir Que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siento Con mi patrón Hablar y todo Haces un estruendo En la cocina Botas cacerolas Y todo Yo te voy a preguntar Amor Qué pasó Y tú me decís Amor Se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos A los dos Me parece Permiso Pase adelante patrón Le presento Ella es mi esposa Hola hola Mucho gusto Amor Y qué tenemos para comer Amor Tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí amor Langosta Está bien Amor ¿Qué se te cayó? Se te cayó la langosta No amor Se caen unos frijoles Nieto Ayúdame a pasar el hilo en la aguja Sí, sí abuela Listo abuela Gracias nieto Y tené esto para que te compres una golosina Gracias abuela Esto va a servir para la comida Mi mamá antes Hijo venga a doblar su ropa Ya voy mamá Solo voy a terminarte de jugar esta partida Ya vine mamá Hoy ya la doblé yo Por estar en ese teléfono No hace nada Venga para acá Con el cincho no Con el cincho no Mi mamá ahora Mamá tengo hambre Mamá 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 ¿Qué pasó? Tengo hambre Vamos camina Vamos camina Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre 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 Vamos Le voy a ir a preguntar Paseando el perrito ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad De verdad Sí Es que me acaba de demostrar Que ya no está loco Gracias Viste campeón Que si no ladrabas No nos iban a descubrir Vámonos No tenía dientes Así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica Las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón Jailón Sal y cumple nuestro deseo Les voy a conceder un deseo a cada uno De verdad Mi deseo es Que quiero tener dientes Gracias ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes Listo Desgraciado Ahí te voy San Pedro No que muy machito pues Buenas ¿Usted es el técnico que arregla teléfonos? No Yo soy el técnico que arregla televisores Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos No sé por qué todos dicen eso Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente a este niño Sí Yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando un televisor? Hijo Te puedo pedir un favor Sí papá ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me voy a ir una semana de la casa a trabajar Y lo que te quiero pedir es que mantenga vigilada tu mamá Ya que yo no confío muy bien en ella Sí papá Cuenta conmigo Me avisa si ves algo anormal Ya me voy hijo Adiós papá Larín ¿Está tu mamá? Sí tío Está en el cuarto Te traje esto Voy a pasar con ella Gracias tío Larín ¿Está tu mamá? Sí tío Está en el cuarto Voy a ir al cuarto con ella Tene Te traje esto Gracias tío Qué raro Mi tío no vino ahora Hola hijo Papá papá Tienes que venirte ahora mismo ¿Por qué? Porque mi tío ha estado viniendo todos estos días a encerrarse en el cuarto con mi mamá Hijo ¿Y por qué no me dijiste? Nomás te diste cuenta ¿Y no tú me dijiste que te contara cuando pasara algo anormal? Claro que sí Pues pasó algo muy anormal ayer y ahora no ha venido Hijo ayúdeme a cortar la grama Niños a comer Niños prendan el foco Niños vengan a bañarse Esos niños que no quieren comer Mamá se nos acaba de ir el internet ¿Qué pasó? Si no es así no salen de esos cuartos Jugamos chibola Voy primero Ey se las gané casi todas y solo con esta tira Juguemos a todo y nada pues Apostémoslas todas en la última jugada Si Démosle pues démosle démosle Tiramos primero Voy pues Ey caí bien lejos del barco Bruca Vámonos chocorro Ey esa es trampa Puh ya me robaron toda la chibola Yo he conocido solo gente famosa en esta semana ¿Y a quiénes conociste? Fui a ver a Cristiano Ronaldo Entrenamos un rato Salimos a cenar Y me fui temprano Antes de las 9 Porque a las 9 tenía un vuelo para otro país ¿Y por qué te fuiste tan temprano a ese otro país? Pues me fui a ver con Messi Como te digo yo solo veo gente importante en esta vida ¿Y a González no lo viste? No y por qué voy a ver a González Si solo ando viendo gente importante en esta vida Pero González es alguien muy importante que debes de conocer ¿Y quién es ese González del que tanto me hablas? González es el que entra a tu casa con tu mujer Cuando tú sales Larín tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá aquí no hay nada ¿Estás seguro Larín? Si mamá Estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están mira Demasiado mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay no ¿Y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín alcanzame los lentes Mamá pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín Tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá aquí no hay nada ¿Ves que no mirás Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado Todo me toca andarlo trayendo a mí Larín tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá ¿Y este dinero qué es Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín anda a traer la moli Que ya le tengo la comida lista Mamá pero la moli no está Estás tan ciego Que no te has dado cuenta Que la tenés en el hombro Imposible ni que ella fuera un loro Mira tu hombro ¡Imposible! ¡Gracias!